Por suerte hemos tardado un poquito pero como ven el marcador no se ha movido en la ciudad deportiva del Granada donde el recreativo pues sigue con ese empate a gafas con el filial del Granada. Así que Dani, todo tuyo. Pues lo dicho, volvemos a estar con señal en directo. Siete minutos apenas pasan de este primer tiempo. Sigue el 0-0, gracias a Dios que no nos hemos perdido absolutamente nada. Y ojo a esa entrega a Lejarra porque ya está por ahí también presionando Carlos Fernández y el señor que está de cumpleaños hoy, Tropi, presionando 24 añazos, uno de los mejores medios centros de la categoría celebrando su cumpleaños y ojalá le regalemos los tres puntos. O nos lo regale él. Efectivamente, con un golazo que también podemos tener. Solo ha metido uno de momento y minuto golazo. Pues mueve la pelota el conjunto nazarí, la cantera, el filial del Granada que cruza ahora la divisoria, intenta ese pelotazo largo en control con el pecho de Jean Carlos abriendo de nuevo hacia la banda derecha buscando algún compañero en el que apoyarse y eso es fuera de juego. Se equivocó Neva a la hora de entregar el espérico y de volverle ese no a su compañero y el correllado pitó offside. Algo que veo muy difícil, no sé si obviamente será por él, son las líneas del área. Prácticamente parece que no hay área en la parte del Granada. Incluso la de fondo, incluso la de banda porque la tenemos aquí, pero la de aquella banda es complicada. Esa área que estaba defendiendo Juan Martínez, si hay alguna jugadora dubosa, para los más miopes yo creo que va a ser un poco complicado ver. La recuperaba Pablo Andrade, terminó en el suelo. Antes veíamos al inicio de la retransmisión una pancarta de la Peña de Hinojos. Peñas, peñistas, que muchos no se han desplazado a Granada y nos están siguiendo a través de Teleonuba. Incluso se han organizado para ir a bares para ver este partido importante porque esto es lo mejor que podemos hacer, no sufrir solos. Un partido que se nos antoja complicado porque el Recreativo Granada, recuerden que tienen la clasificación a mano, está en decimotercera posición con 42 puntos. A dos puntos del Sanluqueño, que ahora mismo es quien marca ese puesto de promoción de play-out. Nos tocó la semana pasada ya un partido complicado con el Atlético Sanluqueño, que se estaba jugando la permanencia, nada más y nada menos. Hoy nos vuelve a tocar un rival de la zona baja que también se la está jugando. Y la semana que viene, en el nuevo colombino, otro partido contra un rival que se la juega todo en la última jornada. Se la juega todo porque el Villanovense ahora mismo está ocupando puestos de defenso directo. Es el décimo séptimo, tiene 38 puntos, un Villanovense que hoy está jugando contra el Sanluqueño. Y el primer gol llega desde San Fernando. San Fernando 0-1 Jumilla. San Fernando que no va a terminar muy bien la temporada con ese... Bueno, pues relativamente está obligado a ganar para poder llegar a esa cuarta posición. Pero con este resultado, el único marcador que se ha movido de la tarde... ¡Ojo! Casi se confiaron en exceso los defensores del Granada B. Y por ahí estaban además como tres auténticos leones. Estaban yo en entre Ródenas y Carlos Fernández para hacerse con el esférico. Lo que estoy viendo, compañeros, es Carlos Fernández quien está jugando en punta y Ródenas quien se ha colocado atrás. La mueve Valentín. Valentín apoyándose en el círculo central, seguido por dos compañeros. Bien protegido ahora el balón atrás para Mar Martínez. La juega y jugándola con Valentín. Presión altísima del filial granadino. Y Valentín que no puede hacer otras cosas que quitarse el balón de en medio de cabeza. Y bien salido por esa carrera por la banda. Vamos a ver Ródenas. Ródenas que ve a su compañero. Vamos a ver Ródenas. Ródenas que consigue ser el primero. Quizá le va a dejar en la frontal. Vamos a ver. Vamos a ver el disparo. Ese recorte. En el peor momento posible perdió el esférico. Y ahora a correr hacia atrás. La controla Juancho. Juancho apoyándose. Qué buen detalle. De Isi. Y el colegiado dice que eso fue falta sobre Juancho. Hay que tener mucho cuidado también con esas jugadas. Porque hemos llegado arriba muy rápido. En tres, cuatro toques. Y bueno, toca después volver también en ese contraataque. 12 minutos de este primer tiempo. Sigue el resultado inicial. Sigue ese resultado. Gafas. Entre el Granada y el decano se centro. Valentín expeditivo. Quitándose el esférico de en medio. Pero el varón desfavorece de nuevo al filial granadino. Cambiando el juego. Y lo cambió bastante fuerte porque el varón terminó saliendo por la línea lateral. Campo chico, ¿no? Dimensiones cortas. Muy parecido, yo diría, al de la ciudad deportiva del decano. Esa similitud con los campos. Pero, bueno, hay que jugar. Estamos acostumbrados ya en esta categoría de bronce a practicar el fútbol en campos reducidos. Bueno, pues, ahí veía. Yo no lo veo tan reducido. Tan reducido. Quizás sea porque la anchura vende después de las bandas, claro. Pero el campo yo creo que es un campo de dimensiones. Además, si entreno a Granada. Efectivamente. Bueno, pues, saca ya Andrade. La pierde el recreativo de Huelva. La mueve muy bien, muy rápido el Granada. Y expeditivo, si antes estaba Valentín. Ahora lo ha estado Iván González. Saca rapidísimo. Vamos a ver si se saque. El balón atrás para Yaco. Yaco que levanta la cabeza. Saca el centro. La tocó un defensor nazarí. Y ese balón que termina saliendo. La va a devolver al terreno de juego Pina. Pina rápido. Poniendo la atrás. Va a volver a colgar el esférico. Fuerte demasiado. El balón que le termina cayendo a Yaco. Yaco parado a la banda izquierda. Recorte se viene hacia dentro. El taconazo se va a quedar cortito. No va a llegar Andrade. El balón se lo queda Garrido. Garrido que se lo quita de en medio. El balón que lo corta Valentín. Ahora es el recreo y mueve la pelota. Llorente no se entendió. Ni con Fernández ni con Ródenas. Y así la recupera el Granada. Moviendo el balón en el círculo central. Jugando ahora por banda izquierda. Boteando el horizonte. Buscando compañeros. Cruza la divisoria. Avanza poquito a poco. Jugando por ese lado. Ahí tiene Juancho. Juancho de nuevo. Controlando el fútbol. Controlando el tempo. Yisi atrás. Para Frank Serrano. De nuevo. Esforzando mucho. Bien. Recuperado ahora por parte del decano. El Granada quiere jugar. Y presiona bastante arriba. Sí, sí, sí. Pazo largo de la defensa del decano. Bien ahí. Se lo queda el recre. Mira, Yago Díaz. Por aquí a Yago. Era difícil entregarle ese esférico en buenas condiciones. Pero Valentín sí lo hace. Ya le dobló la palabra. Pablo Andrade que le va a doblar. Vamos a ver. Ese balón para Pablo. Pablo saca el centro. Se queda cortito porque golpea un defensa. Lástima. No consiguió despejarle a la primera. La saca jugando. El Granada B. Agustando metros. Cruzando la divisoria. Ahora atacando por la derecha. Se pasa adelantado para la carrera. Bien. Se va a cruzar. Debería ser igual. Defensor. Mar Martínez. Cuidado, cuidado ahí. Martínez, no nos pongas en esos apuros. La cuelga para Pablo Andrade. De cabeza. De acá atrás. Para que de nuevo lo vamos a jugar. Regadito a línea de cabo Andrade. Vemos que tiene muy claro el recreativo Granada. Cómo jugar, ¿no? Cómo jugar y es muy directo. O sea, jugada de toque y saber dónde mandar la pelota para llegar rápido a nuestra portería. Hay que tener mucho ojo con esas jugadas porque puede llegar. Mucho peligro en alguna de ellas. Llorente jugando atrás. Para Iván González. Cambiando el juego. Hacia la posición de Israel. De nuevo atrás. Israel vuelve la presión tímida por parte de Juancho. Se la quita el decano de cabeza. Intentaba entregarla. Eso no va a llegar en buenas condiciones. Es el balón que será favorable en saque lateral para el Granada. Colegiado que no hemos dicho nada. Compañeros, Iván Caparrós. Un buen apellido para un partido importante. Del 90. Quinta temporada. En esta segunda vez. 65 partidos. Una media de cuatro tarjetas por partido. Amarillas y rojas. Pues 0,3. Es decir, no llega ni a una mitad de una tarjeta roja. Un balance en esta temporada de cuatro victorias locales. Ojo, seis visitantes y tan solo dos empates. Con lo que, bueno, pues que siga esa dinámica. Y el decano ha arbitrado una sola vez el año pasado, 2017-2018, en Lorca. Lorca Deportiva 1, Recreativo 1. Aquela entonces estaba sentado en el banquillo del decano Javier Casquero. También hay otra estadística. Esta no es de colegiado, sino la que dábamos la semana pasada. Y es que el Recre esta temporada no ha perdido ante ningún filial. Y esperemos que así sea. Lo sacan. De hecho, bueno, vaya recorte. Pablo Andrade. Entregando para Iago. Pegadito a la línea de cal. Se viene al centro recortando y buscando algún compañero. Ahí lo encuentra. Abriendo el juego. Era buena la idea. Se le salió. Era buena la idea, pero no midieron bien. Y será... Aquí de banda. Lo importante es que poco a poco nos vayamos asentando en el partido. Vayamos teniendo un poco más el control del balón. Y no permitir que el Granada nos haga daño con su juego. Yo creo que el Recre poco a poco se está creciendo. Es el dominio de la posición sobre todo. Exactamente. Porque el Granada empezó... Hay que pausar un poquito el partido y llevarlo a nuestro terreno. Y bueno, veremos a ver si en alguna de estas jugadas... Pues logramos enlazar la jugada perfecta, por así decirlo. Y llegar arriba, ¿no? Movimiento en la línea. Marca la balona frente al Don Benito. Ojo a Pablo Andrade. Pablo Andrade que va a apurar hasta la línea de fondo para intentar sacar el centro. Termina por los suelos. Y eso en teoría debe de ser... Si no falta, saque de esquina. Que es lo que ha indicado el colegiado. Corner el primero, entendemos. Que es el primero desde que estamos en retransmisión. No hemos visto nada antes de los ocho minutos. Pude leer que había habido un par de ellos a favor del Granada. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Vamos a ponerle dos. Y a poner la palabra de Antoine. Claro. El rey de las redes sociales. A votarlo Iago Díaz. Cuando se su tiempo está pegando fuerte el sol, ¿eh? Sí. Compañeros. Iago Díaz da el saque de esquina. Ese balón al corazón del área. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol del recre! ¡Gol del cumpleañero! ¡Gol! ¡Gol de Tropi! ¡Sacó el córner Iago! No llegó el defensor y de cabeza manda el balón al fondo de los mayas. Ahí lo ven repetido. Tropi Alejandro. Pues ahí va. No sabíamos si era el primer córner, el segundo, el tercero del partido. Lo cierto era que lo que nosotros hemos visto era el primero del decano. ¿Y de qué manera llega Tropi como Puyol en esa semifinal del Mundial? Sin beberlo, sin quegerlo, porque no es un jugador relativamente... Efectivamente. No es un jugador relativamente alto. Y ahí se puso. En el punto de penalti para anotar el primero de la tarde a favor del recreativo de Huelva. Minuto 19 de la tarde. Este partido, 90. El recreativo, ahora mismo, a esta hora, 18 y 20, la 6 y 20 de la tarde, vence al Granada B. Y se coloca momentáneamente, lo digo con la boca pequeña, líder del grupo cuarto. Líder con 75 puntos, con 73 está el Melillas y sigue empatando ante el Murcia. De nuevo, el balón en movimiento. Ya se ve el fútbol de otra manera, ya estamos algo más tranquilos, pero hay que rematar la faena. Yo no estoy nada tranquilo. Hombre, todavía queda mucho tiempo. Ya cuando lleguemos al minuto 80 empezaremos a sufrir. Yo voy a tirar de lo que dije la semana pasada. Hemos metido el primero, vamos a por el segundo, y cuando metamos el segundo, allá vamos a por el tercero. Y así hasta que lleguemos 18. De momento no es así, de momento 0-1. Vaya alegría que se están llevando los aficionados, que se han desplazado hasta Granada. Algunos llevan allí desde ayer. Vamos a ver la carrera del Granada. Intentamos correr por el centro porque es imposible pasar. Si ya era difícil antes, imagínate ahora con el Recre ganando el fútbol que bien ha dejado. Pensábamos que llegaba por ahí Yago. La idea de Rodenas era bastante buena. Y como podemos decir siempre, la ejecución no tanto. Le jarraga. La pone muy bien Yago Díaz. Analizando el gol, la pone muy bien. No es que no estemos acostumbrados a centros malos de recreativo de vuelo, pero la pone en el mehollo del área donde se va a crear el peligro, donde tiene que llegar ese jugador de detrás. Y llega perfectamente Tropic, que se tira con todo para intentar golpear con de cabeza el balón. Y así, pues ha colocado el primero. Oye, que es importante también que tengamos repertorio a nivel de jugadas a balón parado. Porque esto te da punto en una categoría como la segunda B, y en unos play-offs el balón parado puede ser clave también, ¿no? Y al principio de temporada, lo que nos costaba solamente conectar con el balón. Rematar al balón parado, efectivamente. Recuerdo que en las primeras jornadas llegamos a sacar en un partido cerca de 17 saques de Tiena y no rematar ninguno. Efectivamente. Ninguno. Y ahí estamos, minuto 20, 21, se va a cumplir en breve. Y ese marcador, que ya nos va gustando algo más. Menos Antoine, que todavía tiene más. El inconformista. Mueve el balón. El filial Nazarí la tiene Nacho Huil. Nacho Huil se da la vuelta, busca algún compañero, prefiere jugar hacia el otro lado, donde ya recibe a Andrés García, apoyándose de nuevo en Garrido. Garrido intenta sumar un poquito más de presión. Por ahí no se puede pasar. La recupera el decano. La carrera va cuando hay que temporizar. Bueno, Violente, madre mía. Tentaba a cogerlo. Lo consiguió y al final es saque de banda. Gran partido de Violente. El Martillo. Me llaman algunos. El Martillo, ¿no? Hay gol en Ibiza. Mete, sorprendentemente, el Atlético Malagueño. Le vence al Ibiza 0-1. Que final de temporada está haciendo el Atlético Malagueño. Llega tarde. Ya es equipo de tercera división. Pero, bueno, le está poniendo una cosa complicada a equipos que sí realmente se están jugando el todo por el todo. Porque por arriba decíamos que tenía opciones desde el San Fernando mínimas. Pero alguna había hasta el Melilla de meterse en el play-out. Pero por debajo la cosa estaba más complicada. ¿No? Exacto. Sí, sí. Por debajo hasta la balona diríamos que está para meterse en el play-out. Y por el descenso hasta el mismo Recreativo Ronaldo. Este es el décimo tercero. Con lo que muchísimos juegos en la tarde de hoy en este horario unificado a las seis de la tarde. Y estamos pendientes catorce ojos. Tenemos puestos en todos los campos de este grupo cuarto. Sobre todo, obviamente, en esta ciudad deportiva de Granada. Y sobre todo también en las nuevas condominas, viendo qué hace el Melilla. Catorce ojos y tenemos seis en este estudio. Efectivamente. Moviendo el balón el Granada. Jugando desde la banda izquierda. Intentando temporizar. Esto al Recre le viene muy bien. Que muevan ahí. Es una zona donde no vamos a sufrir en demasía. Pelotazo al área. Vamos a ver Valentín. Bien, nos está bien. Ayuda. El apagafuegos. El bombero. Tropi. El autor del gol. Y ojo que también hay otro gol. Pero esta vez en Marbella que le mete el primero a Lucan. Se explica también la situación para Lucan Murcia. Que empieza cayendo frente al Marbella. Ahora mismo el Badajoz. Pues tendría 65 puntos. El Lucan no tiene 64. Un puntito. Viendo cómo se la juegan todos también los equipos por meterse en ese cuarto puesto de play-off. Está duro todo por todos sitios. Muy apretado todo el grupo. Sí, sí. Igualdad máxima. Vamos a ver el saque de esquina. En teoría es el tercero. Cerradito. Mete los puños. Juan Martínez. Despejando ese balón que va a salir lenta y tranquilamente por la banda. Donde se encuentra David Tenorio. que ejecutará el saque de banda. El pilial granadino. Va a poner en movimiento Garrido. Quien la va a devolver al verde. Hidiendo un poco porque nos ha mojado las hojillas. A llegar hasta el fondo para apurar. A ver qué es lo que saca. Intentando jugar por ahí. También la pide Garrido. Garrido puede sacar el centro desde ahí. No decide apoyarse. Yán Carlos que es quien saca el centro. Por ahí es fácil. Para las torres de la defensa del Recreativo de Huelva. Que hoy tal vez sí esté jugando. Muy bien. Bueno, madre mía. Vamos a ver Rodenas. Rodenas. Quisiera el balón por encima. Vamos a ver Rodenas. Se miran el suelo. Dice el colegiado que tocó balón. Ahí no ha habido absolutamente nada. Pues se duele a Rodenas. A priori de espalda por lo menos entrada bastante dura. Rodenas que ha tenido la oportunidad. Lo ha intentado. Le ha salido casi casi todo bien. Pero le cazaron en el último momento. Ya lo mueve Nacho Huil jugando para Neva. Que sube metros. Pero no lo dé claro. No se atreve a subir el filial granadino. A pasar de esa línea. Garrido jugando atrás para Héctor. ¡Uy, uy, uy, uy! Se entrega. Se lo quitó de en medio. Y el balón favorable al decano. Está nervioso. Está que presiona poquito. Está nervioso el Recreativo de Huelva. Obviamente se ha encontrado un gol. Apenas a los 18 minutos de partido. La jugada polémica repetida yo. Es que no se ve claro. Claro, no se ve si tocó el balón. Ambos jugadores, claro. Pero aún así, Rodenas hacía muchos años. Muy claro lo tenía también que ver el árbitro. Estaba relativamente cerca de la jugada. El balón creo que lo desvía. Lo que no sé si toca ante el jugador que el balón. Es difícil es quitarle el balón a Tropi. El balón lo volvió a intentar. El balón que se lo queda a Tropi. Recorta primero. Se tira una frivolité pero se lo entrega el Granada. Pero hoy por ahí está Pablo Andrade. Otro incansable. Metiendo el pie. El balón se le va a quedar el Recre. No. Pues rapidísimo. Yán Carlos. Y de nuevo el Granada. Pelotazo larguísimo. Eso tiene que ser para Iván. De cabeza. Aramán Martínez. Que con todo el tiempo del mundo. Aguanta ahí. Sí que es cierto que prácticamente no se ve las líneas. Lo que dije nada más empezar la conexión. Tiene el punto de penalti. Casi difícil decir cuando ataque el Recre ahí o cuando ataque el Granada. Decir lo que va a suceder o si ha sido dentro o si fuera del área. Porque sería casi pillarnos un poco los dedos. Pues 25 minutos. Marcadores. Que hayan tenido cambios en esta jornada 37 del grupo cuarto. Pues un barrido rápido. Solo por aquellos como bien dice Dani de los que se han movido. La balona le vence 1-0 al Don Benito. El Marbella. Ojo. También se adelanta. Frente a Lucas Murcia. 1-0. Al San Fernando le meten en su propia casa. 0-1. El Jumilla. Y el Ibiza también cae en su propia casa. Frente a un equipo ya destendido como es el Atlético Malagueño. Pues esos son los resultados de este grupo cuarto de la segunda división B de España. Nosotros ponemos a centrar el poco en este. Mira centrar el poco nunca mejor dicho. Con este Granada B recreativo de Huelva. Ya ha saltado Pablo Andrade. Intentaba recuperar el esférico el decano. Lo hace Pina. Se le ofrece Iago. Muy bien. Se le ofrece Pina. Ese cambio de ritmo. Saca Pina al centro. Lo despeja la defensa del Granada. Pero lo hace francamente mal. Vamos a ver si es capaz de salir de ese lío. O de meterse en otro aún peor. Qué grandísima presión. Estamos haciendo todo el equipo. Lo ha anachado. Estera dura de ella ahora. Pide disculpas. Y creo que va a ver la cartulina. Pues amarilla para Iago. La primera del partido llega en el minuto 26. Iago es de los que está ahí. Vamos a ver la entrada llegada. No, ha percibido. Si me ibas a decir ha percibido. Solo está Víctor Barroso. En el recreativo de Huelva en el de hoy. Está el canterano en el banquillo. Probablemente sea uno de los cambios de la segunda parte. Todo dependerá de lo que tenga. Y se le pase por la cabeza a Sarverón. Pero, bueno, pues ningún jugador. Que confiamos en él, ¿no? Obviamente. Un jugador, ahí lo ven. Diago Díaz ha visto la primera cartulina del partido. Y únicamente ha visto a Víctor Barroso. Es el canterano el que está percibido de sanción. Para poderse perder, entre comillas, el último partido de la fase regular. Frente a la Villanueva es el próximo domingo. Recuerden la diferencia entre quedar primero o entre los segundo, tercero y cuarto. Primero jugaría un eliminatorio de doble partido. Si la gana estaría en segunda división. A falta de una final para ver quién es el campeón. Contra el primero de otro grupo. O primero de otro grupo, especialmente. Juegan entre los primeros. Es la ruta de los campeones. Si quedamos segundo, tercero o cuarto. Tendríamos que coger la ruta larga. Solo el segundo tendría, corrígeme en tú, esa facilidad de factor cancha, ¿no? Que juguramos la vuelta en casa. Sí, lo que pasa que, bueno, no sé después realmente si eso va por sorteo. Hay una parte en la que después los primeros que caen eliminados dentro de sus eliminatorias se adhieren al lado donde van los segundos y cuartos. Los segundos y cuartos, efectivamente. Aún así, todo eso tendremos que esperar para configurar. Hay que configurar, efectivamente. De momento vamos a esperar que termine este partido porque si todo va así, el recre sería primero, que es lo que estamos contándoles ahora mismo, porque en Murcia no hay movimiento. Donde hay movimiento es en Badajoz. Se adelanta el Badajoz, 1-0 al Sevilla Atlético, que viendo cómo está perdiendo el Ucan, casi, 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 está el Badajoz cerrando ese playoff de ascenso. Un equipo que ha pegado un subidón tremendo y la semana pasada ha perdido con el Melilla, pero estuvo a punto de empatar justo al final. Gran final de temporada, la del equipo de Nafti. Tuvo más tiempo el balón el Badajoz, pero más efectividad el Melilla. Mueve la pelota, volvemos a este partido, mueve la pelota la Granada, intentando hacer un poquito de daño a la de Cano, de momento no lo consigue, da control a Neva, Neva jugando al centro, donde ya está Isi, Isi de nuevo con Héctor, Héctor que es quien está cruzando una y otra vez esa divisoria y hasta ahí llega la Granada. A partir de ahí, esos pases que son intructuosos, salió Mal Martínez. La verdad es que no sé si Mal Martínez está dentro del área afuera. Mientras lo sepa él. Ahí se ve un poco de la medelínea, se pasa entre líneas. Mientras lo tenga claro él, nosotros tranquilos. Sí, sí. La verdad es que es complicado. Sí se ve un poco el círculo. Bueno, ahí está el pelotazo de Mal Martínez, que va directamente fuera. El balón de nuevo para el Granada. Recreativo Granada, el filial nazarí. Y ha pedido tiempo. Tiene que estar haciendo una calor soberanamente grande. Sí. Hacía tiempo que no veíamos esto desde el Mundial. Desde el comienzo de temporada. El comienzo de temporada, correcto. Sí, sí. Ahí, bueno, pues un parón creo que es un minuto, no sé si minuto y medio. Sí, lo que pasa es que se ha pedido a la media hora de partido, normalmente era a la mitad. A la mitad de... 22 minutos y medio, ¿no? La mitad del tiempo. Unos minutos de más, pero bueno. Tiene que hacer calor, ¿eh? Sí. Para que los jugadores hayan pedido este minuto para refrescarse porque, bueno, pues la... Lo que sí podríamos hacer es refrescar la clasificación por ver los puntos de... Ahora mismo, de cómo está, mientras que vemos cómo se refrescan y cómo da órdenes, José María Salmerón. Pues actualmente el decano sería primero 75 puntos con el Melilla y ese empate momentáneo en la condomina con 73. Dos puntos menos tendría el cuadro norteafricano que el decano. Le seguiría el cartagena, que empata también frente al Talavera, a cero con 72. Y aquí el Badajoz sí daría ese plus, ese salto, porque tendría 66 por los 63 que tendría el UCAM. Ahora miraré cómo está el gol, la verdad, entre Murcianos y el Badajoz, pero la diferencia es de tres puntos momentáneamente. Ojo, como digo, por abajo, bueno, pues el San Fernando sigue perdiendo y el Marbella, que recuerdo también, es el que le gana efectivamente al UCAM. Y el Ibiza, que pierde contra el Atlético Malagueño, es esa octava posición que, hasta las 6, el que tenía opciones, echando números a la calculadora, de poderse meter en ese playoff. Y por abajo caen Villanavense y Ejido, junto al Atlético Malagueño y Almería B, que ya saben que está en descenso. Y el Don Benito ocuparía a esta hora de la tarde las 6 y 33, justo, el Don Benito, mete a la balona, uno a uno. El Don Benito es el que está en el playoff, ha sido leer y llegar, ¿no? Debe decir que el recreativo va a meter el segundo, pero bueno, es verdad. Así está, la clasificación, movimientos en todos los partidos, ya saben, horario unificado, todo el grupo, cuarto, todos los grupos de esta segunda división B, pues tienen ese horario unificado a las 6 de la tarde. Y la semana que viene también, el domingo a las 6 de la tarde, el último partido del decano de esta temporada regular, será en casa, será ante el Villanovense, que lo mismo llega sin ninguna opción de absolutamente nada. Pues el Villanovense está el cuarto por la cola, como digo, 39 puntos y a esta hora de la tarde está a dos del Atlético Soluqueño, que está fuera del... Sí, incluso si el puesto de playoff es siempre un puesto a pelear. Bueno, pues de nuevo vuelve el fútbol a la ciudad deportiva de Le Granada, ya mueve la pelota en esas entregas que tanto le gustan a los porteros, larguísimas. Le jarraga, se la quita de en medio ante la presión, recreativista, de cabeza, despeja el balón, fuera de la zona de tres cuartos de la defensa del decano. La devuelve Garrido, Garrido para Fran Serrano, Fran Serrano para Héctor, Héctor avanzando metros, tiene cerquita de él a Isi. Héctor que levanta la cabeza a buscar algún compañero y lo único que ve es a Carlos Fernández, que al final le entrega el balón al decano. Vamos a ver esa carrera de Iago abriendo hacia la derecha, vamos a ver esa entrega, se va a quedar cortita, la peleó. De todos modos, fuera de Fabien Ben, estaba en posición antirreglamentaria, recuperó o intentaba recuperar el balón por detrás de Isi. Ahí lo ven. Pues ojo porque con este, acabo de echar números, el Badajoz le tiene ganado el gol a veras al UCAM, con lo que de este resultado que va ganando el Badajoz y va perdiendo el UCAM, ya está ya conformado. Si no me fallan los cálculos, lo acabo de hacer ahora mismo, el Badajoz sería cuarto clasificado y ningún equipo tendría opción. Porque el Badajoz queda ahora mismo a tres puntos de lucro. Efectivamente, con este resultado el Badajoz estaría a tres puntos de Lucas Murcia, 66. O sea que quedaría todo resuelto por arriba. Es correcto. Habría alguna opción de que... De movimientos, ¿no? De movimientos entre, efectivamente, Recreativo Melilla y Cartagena por ese liderato, segunda posición y tercera posición. Y que ver, siendo de letras, lo rápido que hacen los números Alejandro, mueve el balón el Granada B, Garrido, apoyándose en Fran Serrano, Héctor. Pérdida mental. Yo me tengo que llevar dos tardes haciendo esto. Ojo, porque avanza el Granada, la tiene Easy, esa triangulación fácil. O por lo menos eso nos parece a nosotros, porque este Recre juega fácil, juega rápido. Vamos a ver la entrega, vamos a ver la carrera de Carlos. De Carlos, no, de Ródenas, que era quien intentaba llegar, pero atento estuvo el Cancerbero del Granada. Mueve Héctor, de nuevo, es quien saca siempre ese balón jugado. Pelotazo largo, Valentín se la come. Vamos a ver esa jugada, Valentín, por Dios, para la... En esa incorporación viene también la ayuda de Israel Puerto. A ver si no nos ralía Juancho, abriendo atrás, para que saque el centro. El centro muy desviado, alto, Manuel Martínez. Decía desviado, pero no. Atento, Manuel Martínez, porque esa es otra de las cosas que tiene el decano. Tiene una defensa muy dura, pero este hombre, este señor que tienen en sus pantallas, se está haciendo enorme bajo los palos. Ya lo fue el año pasado, ¿no? Estoy echándole ese ojo a la nueva condomina y el Murcia le está poniendo las cosas complicadas al Melilla, lo que pasa es que no termina de conectar y de anotar el tanto, pero le está poniéndome en apietos el Murcia al Melilla. Bueno, pues ojo agarrido, que se disfraza de Messi, ojo agarrido, ojo agarrido. Agarrido, bien Valentín. Qué bien la rebañó. Increíble. Rebañando el esférico. Y ahora entre Llorente, Valentín y Tropi, se quedan con el esférico. Si estuviéramos en el colombino, se escucharían muchas palmas. No estamos en el colombino, pero también se ven, aparte de abanicos, palmas. Por esa manera de sacar el balón, intentaba conectar con algún compañero. Bueno, ojo ahora al disparo. Madre mía. Intentó tirar desde su casa Rubén Sánchez, pero el balón salió cerquita de los límites de la portería. Aquí lo van a ver repetido. Se lo pensó dos veces el disparo raso duro, que se alejó un par de metros de la portería que defiende Val Martínez. Es el mismo que va a sacar de puerta ahora. Pues sí, y vemos que siguen llegando de vez en cuando los jugadores del Granada y siguen generando cierto peligro. Pero bueno, la defensa sabemos que está muy segura y nosotros también tenemos bastante claro... Uy, se ha llevado un golpe y ha pitado falta. Pero a favor del Granada, ¿eh? Sí. La verdad es que se venían agarrando los dos. Ródenas y Garrido. Y en esa pugna, y lo van a ver, un agarrón, otro, ese pisotón y al final le suelta. Regalito. La falta es de Ródenas. Y lo que tú comentabas, Dani, Granada va a llegar y además con este marcador adverso, con la situación en la que están, yo creo que van a llegar a ser mediaciones del área de Val Martínez. Y si no tienen a un compañero cerca, van a lletarlo todo, incluso ese disparo lejano, ¿no? Claro. Mire, nos han mandado el par de meteorológico 31 grados. Hace... En Granada, sí. Están atentos todos los telespectadores a todo lo que nos haga falta. Que se echen sol. O sea, protector solar. Se echen sol para la crema. Están pensando, ¿cómo estáis? Sal para la crema. Estáis al quite, ¿eh? Estáis atentos como yo a todos los... Andrés García, que mueve la pelota. Se trasca la magedia. Jugando ahora por la banda izquierda, saca el centro, a ver si llega Rubén Sánchez. No, el que llega ante Valentín. El balón que se lo queda Pina. Y Pina que la va a romper arriba. Para que la peleen Carlos Fernández o Ródenas. Y Ródenas no consiguió controlarlo. Y el colegiado dijo que ahí... Bueno, pues sí, al final ha pitado la de... La de Carlos, ¿no? Sí. Parecía que no, pero al final sí. Parecía que no. Buen partido de Carlos, ¿eh? Moviéndose mucha movilidad arriba, ¿eh? Buen partido de los dos. Aquí vamos a ver. No sé si es falta un tropiezo. Y se entienden bien, ¿eh? Sí, sí. Y saben dónde está cada uno colocado. Carlos además se entiende bien, creo que con Ródenas y con Calle. Se entiende bien con los dos. Yo diría más. Los cuatro se entienden prácticamente a la perfección. Quiles sí que es cierto que ha tenido un momento de la temporada en la que parecía que estaba un poco más perdido, pero lleva marcándose dos partidazos de bandera, de chapó. Sí. Que es lo que necesitábamos, ¿no? Y yo lo que siempre le exigía a Quiles, que yo creo que es un jugador que puede aportar ese plus, esa diferencia... De calidad. Efectivamente. Y bueno, más vale tarde que nunca. Porque Calle es un killer, a él le puedes tirar lo que quiera, que lo va a rematar. Pero Quiles tiene mucha clase. El balón que lo tenía Ródenas, ese balón que se queda a medias. Carlos Per... Eh... Yago Díaz. Yago Díaz saca el centro. A las manos de Le Carraga. Que la pone rápido en el piso. Se equivoca en la entrega. La toca un futbolista de Recre que la pelean como auténticos cabatos de la pina. Viene Tropi también a cubrir esa zona donde ahora mismo no está pina. Y se adelanta y sale el puerto, quedándose con el esférico. La presión que está haciendo hoy el equipo es brutal, ¿eh? Como decía alguien, la autoridad portuaria, ¿verdad, Alessandro? Sí, la defensa es muy alta, ¿eh? Sí. Pelotazo largo. La controla Yago. Yago que se anime con el disparo. Directamente fuera lo intentó el decano de nuevo. Segundo tiro a puerta del recreativo de Huelva. Segundo tiro, porque este a puerta no ha ido. Y tenemos un 50% de efectividad. Tiros, uno de ellos a puerta. Gol. Fue el cabezazo que marcaba en el 18. Hace ya un mundo casi, compañeros, ¿eh? Pues sí. Vamos a llegar a 40. Está pasando muy rápido en esta primera parte. No creas que tan rápido... No creas que tan rápido. Mueve el esférico Nacho Bull. Jugando atrás. Intentando percutir esa defensa. Percutir. Esa defensa la tiene Andrés García. Jugando en trininas con Giancarlos. Lace nuevo para Frank Serrano. Héctor. Héctor apoyándose en Neva. Neva tiene por delante a Juancho. Decide devolverle el balón a Héctor. Ahora jugando entre líneas. Ha venido a meterse por ahí en medio Nacho Bull. Nacho Bull avanta. Nacho Bull saca el pase. Fácil para Manuel Martínez. No se va a arriesgar. Apuraba hasta el último momento para coger el esférico con las manos. Vamos a llegar al 40. 5 más lo que decide añadir el colegiado en este partido que desde el minuto 18 es para el decano del fútbol español. Podras ocasiones aún así. El recreo creo que se ha hecho poco más con el balón. Al comienzo del partido lo tenía el Granada. Ha dominado un poco más la situación. El Granada ha intentado buscar esto. Llegar, robar cuanto antes. Intentar llegar lo más rápido posible a la meta de Mar Martínez. Pero sin peligro momentáneo. Pero el recreo, esto. Madurar jugada, llegar. Y precisamente el gol no ha llegado por una jugada, sino por un balón parado. Bueno, pues ahora se equivocaba Pina en la entrega. Y ese balón que termina de nuevo en los pies del Granada. Jugando para Fran Serrano. Fran Serrano. Andrés García. Oteando al horizonte. Ya jugando en el círculo central. Cruza la divisoria. Abriendo ahora hacia la banda derecha donde se incorpora Garrido. Garrido. Devuelve el balón a Giancarlos. Un balón que no ha salido. Ni de banda ni de fondo. Sigue aguantando Giancarlos. Jugando atrás. A su portero. No ha sido Giancarlos el quedado del esférico. Pero ha terminado los pies del cáncer. Es importante también que este tipo de jugadas que estaban en nuestra área casi. Acaben en el área de ellos. Es importante seguir manteniendo todo el máximo tiempo posible esa presión que estamos realizando en este partido porque es súper importante a la hora de no sólo de robar el balón sino de un rechace. El equipo está súper bien posicionado y le está costando al Granada también encontrar no sólo los huecos sino esa segunda jugada. Correcto. Ese apoyo de atrás que tenga otra oportunidad. El Granada que llega con cierta facilidad a la zona de tres cuartos pero que después se queda en ideas. Ese último pase porque hasta ahí llega. Por una banda y por otra. Vamos a ver el esférico. A ver si no me escuchan. Garrido. Muy bien. La saca Tropi. Importante. Bueno, que termine esta jugada y aviso. Ya terminó. Pues el Talavera se pone por delante frente al Cartagena. El recreativo y el Melilla quedan con los dos a esta hora de la tarde. Las siete menos cuarto y cuarenta y tres. Las hay cuarenta y tres. Qué bien, qué bien. Ahora, perdona Ale. Vamos a ver Yago Díaz. Yago Díaz está muy solo. Va a intentar irse por el ciudadano. Lo consigue Yago Díaz que pisa área. Yago Díaz. Vaya en mala suerte. Se entretuvo un poquito en ese disparo. Se cruzó de sobremanera intentando obrar un milagro. Y lo consiguió Héctor. Será saque de esquina para el decano del fútbol español. Vaya carrera. Y ahí van a ver pasar un avión. Ha llegado súper rápido. Muy bien. Es el central. Ha llegado de una forma espectacular. El defensa. El Granada. Saque de esquina, no. Saque de banda, ¿no? Sí. Y ha sido algo raro porque no lo tiene el Granada. Y se lo quita de medio en estos dos últimos minutos en los que vamos a entrar en apenas 15 segundos. La tiene Iván. Iván jugando con Llorente. De nuevo Iván. Iván que, como todo el recreativo, entiendo que lo que quieren es tener el esférico y evitar males mayores. El cumpleañero goleador del partido, el apagafuegos, el hombre para todo, Tropi. Iván González. Yago Díaz. Yago Díaz para Iván de nuevo. Recremareando. Muy atento ahí. Y bien, Tropi. Muy bien, Tropi. Hasta los errores los corrige. Iván González cambia el juego. Hacia la zona donde ya está Israel Puerto. Muy bien. Empina. De nuevo Israel. El Granada ve que empieza a desesperarse. Vaya, matada. Por detrás. Y la segunda cartulina. Sí, ve la tarjeta amarilla. Entiendo que es dorsal número 10, ¿no? Nacho Will. Correcto, dorsal número 10. La segunda del partido, la primera para el recreativo Granada. Creo que, bueno, pues, más que clara. No se ha ido a metido en su carrera. Lo pisa por detrás. Ha dejado la posición en el puerto. Y, bueno, pues Nacho Will ve la primera cartulina para el Fial Nazarí. En el 43, en una falta en el centro del campo después de una posesión larga. El decano de una triangulación con Pina e Israel Puerto. El que terminó con la autoridad portuaria. Al final me hace gracia a mí eso. Oye, la autoridad portuaria tirada por los suelos. Y el colegiado, el señor Caparrós, indicó la falta. Falta lejana, lejanísima. Como hacía, metió el talavera. Le hemos dado poca importancia. Pero, seguir así, y aunque todavía quedan muchos partidos por delante, el recreativo solo pelearía el liderato con el Melilla. Pero, como digo, queda mucho partido por delante. De momento, de este primer tiempo queda apenas 30 segundos. Vamos a ver si esa que le falta. La intentaba enganchar Valentín. Y la enganchó, pero envió el balón directamente fuera. Además, es curioso porque, por la realización, ¿no? Parece que hay jugadas que no palonan a nada. Y de buena primera aparece un jugador y dice, bueno, ¿y de dónde ha salido, no? Pues, porque los verdes estamos en todos lados. Mueve la pelota el Fili al Nazarí. Intentando hacer algo más de daño. Pero entendemos que esto se va a alargar, pues, muy poco más, ¿no? Un minuto y medio, que es lo que hemos estado parados. Y el momento, el balón lo tiene el Granada. Lo tiene Nacho abriendo la banda para Neva. Neva de nuevo para Nacho. Levanta la mano Isi. No lo ve. Prefiere jugar con Fran Serrano. Abriendo para Garrido, que es quien recibe. Pegadito la línea de Cal. Jean Carlos. Echa el balón atrás para Héctor. Al partido le queda un suspiro en este primer tiempo. Primer tiempo en el que el Recre, si no cambia nada en Murcia de aquí al final, pues, se iría como líder de este grupo cuarto. Lo veremos rápido antes de irnos a la publi. Mueve el balón de Granada. Lo tiene Fran Serrano. Fran Serrano está a horizonte. Encuentra por ahí en medio a Nacho Will. El balón que lo tiene Rubén, que intentaba volver a disparar. Pero golpeó en el frontón verde, que es el recreativo de Huelva hoy. Ojo a ese centro. Golpeó en la espalda. La defensa del recre. Y eso es saque de banda favorable al conjunto local. Ahí ven. Son blancas y azules. No blancirrocas. Blancas y azules. Todo ese fondo es de afición del decano. Bueno, 200 entradas, ya saben. El recreativo la rechazó porque, bueno, pues no podía ofrecer a la masiva demanda de aficionados que querían desplazarse hacia la ciudad de la Alhambra. Pero ahí están. Porque la afición del Recre ya sabemos que nunca falla ni deja el equipo solo. En ningún campo. Ninguno. Creo que ha habido representación de la afición del Recre en todos los estadios donde hemos jugado. En mayor o menor medida siempre ha habido alguien del Recre, sí. Y ahora se equivocó. Se liaron ellos solos y aplaude la afición del decano. Vamos a ver. Pues el balón no ha terminado de salir. Y sí, y sí, y sí, y sí. ¡Ojo! ¡Bien grande Mar Martínez! Mar Martínez, que ha salvado el empate en el 47. Enorme Mar Martínez en esa triangulación. Ahí lo ven repetido. Le salió un pas espectacular y por ahí metió la bota Mar Martínez. Se está haciendo enorme en este final de temporada. No sé si ha pitado falta o algún fuera de juego, ¿no? Porque para poner el balón parado, sí. Para el juego oculto, ¿eh? Yo te diría que no, ¿eh? Tiene que ver o bien el colegiado alguna falta o algo más o algo raro. O el propio Linier, ¿no? Que haya visto algún fuera de juego. Pero como dices, muy ajustado todo. 47 y 40 segundos. Dos minutos. El camino ya de los tres minutos, ¿eh? El camino de los tres minutos, sí que es cierto que hemos estado parados más o algo más de un minuto y medio. Y ese Garrido, quien se viene al centro y ahí está. Pues no vamos a llegar a los tres minutos por muy poquito. Nos vamos al descanso con este resultado. Granada, cero. Recreativo devuelva, uno. Y lo que decíamos, si no ha habido cambios en Murciales, el recre se va al descanso como líder. Primera parte, no voy a decir aburrida porque hemos visto un gol. El gol de Tropi en los 18 minutos de partido. Pero sí es cierto que mucha estabilidad. Para ponerlo un poco en situación. Los únicos partidos donde no ha habido gol ha sido tanto en Murcia, que pata con el Melilla, como el del Villanobense contra el Sanluqueño. Por lo que a esta hora de la tarde, las siete menos diez. El recreativo lidera al grupo cuarto con setenta y cinco puntos, seguido del Melilla con setenta y tres. Y algo más alejados, a cuatro, está el Cartagena cerrando este playoff de ascenso. El Badajoz, que ya deja casi una estocada al UCAN, que cae. Aunque, como saben, quedan cuarenta y cinco minutos. Así que no se muevan, que en apenas cinco minutillos, no más, volvemos a esta ciudad deportiva del Granada. Para contarles lo que sucede con este recreativo Granada, cero. Recreativo devuelva, uno. Ya estamos de vuelta en esta ciudad deportiva del Granada, donde el recreativo vence. Perdón, el descanso. Vence momentáneamente al final el Nazarí por cero goles a uno. Tanto de Tropi, que en el día de hoy cumple años. Así que le felicitamos. Y, bueno, pues ahí llega ese primer gol, minuto dieciocho, gracias a un córner de Yago Díaz. También momentáneamente el recreativo es líder de este grupo cuarto, porque el Murcia le empata al Melilla, la nueva condomina, por lo que el decano se auparía. Con esa primera posición del grupo cuarto con 75 puntos, seguida del Melilla por 73 con el Cartagena, que pierde también momentáneamente en Talavera. Tendría 71, no podría llegar. Como digo, son las 7 y 4 de la tarde, no podría llegar al decano. Y el Badajoz, que cerraría también a esta hora de la tarde ese grupo de playoff, quedando cuarto. Aunque, como saben, quedan 45 minutos, Dani, Antu, todo puede pasar. Y esperemos sobre todo que el recreativo pueda seguir agradando al marcador y que el Murcia le echa otra manita. Ya sabemos, aquí hasta que no se pita el final del partido puede pasar cualquier cosa, incluso en el último minuto del descuento. Y tenemos casos recientes de partidos en Europa y demás, ¿no? Y bueno, ahora pues nos toca pelear, igual que hemos peleado en esta primera parte, que yo creo que ha estado controlado, ha sido un partido que hemos tenido controlado en cierto modo. Y bueno, hemos aprovechado esa ocasión que hemos tenido a balón parado. Y ahora pues, bueno, esperemos que se dé la oportunidad de, como digo, meter el segundo. Y cuando metamos el segundo, pues ir a por el tercero y así hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá, pues todo listo. Ya lo ven en sus pantallas, todo listo para que arranque este segundo tiempo, sincronizando los relojes entre Granada y Murcia. Los dos partidos en los que se está jugando el liderazgo de este grupo cuarto de la segunda división B. Todo listo para que de comienzo el señor Caparrós, que indica que empieza a rotar el esférico. La tiene Valentín, pelotazo largo, buscando la carrera de uno de los dos delanteros que tiene el rugby en el terreno de juego. No lo consigue conectar, pero ahí están. Llorente peleando por el esférico. Se lo hace el Granada, intentando abrir ahora la banda. Corre con velocidad Héctor apoyándose en Juancho. Se cruzó por ahí. Israel Puerto, guiando el balón a saque de lateral. Recuerden, tengo que hacer hincapié en esto, que la realización de esta casa no es de Teleonuba. El esférico a las manos de Mar Martínez. Comienza la segunda parte en el resto de los partidos de la jornada y el que agranda un poco más el marcador es el Badajoz, que le mete el segundo al Sevilla Atlético, con lo que el Badajoz se afianza un poco más en esa cuarta posición. Y el UCAM deberá remontar el tanto inicial del Marbella. Pues todos los partidos, a excepción del Real Murcio Melilla y del villanovense sanluqueño, han visto goles. Ya en la tarde de hoy, jornada unificada. Todos los partidos a las seis de la tarde. La semana que viene, el domingo, más fútbol. Todo de golpe también. Todos a las seis de la tarde. Para decidir quién y en qué posición quedan definitivamente los componentes de todos los grupos de esta segunda división B. Un momento, juego parado. Se lo toma con tiempo Pina. Ahora no podemos arriesgarnos, ¿eh? A ver si ha sido penalti uno dentro del área a favor del decano. Es difícil. Hasta que no veamos una repetición y que sea cercana, ¿eh? Totalmente. No creo que eso ocurra, porque solamente teniendo cámara vaya... ...que parece que se ha levantado ahí. Había posición antirreglamentaria. Quien ejecutó el saque de banda. Y así lo vio en línea. Y malas noticias de Talavera, porque en la renovación ha empatado el Cartagena. Talavera uno, Cartagena uno. Así que, bueno, pues el recreativo tiene que seguir a lo suyo, obviamente, pero no llegan buenas noticias del Talavera de la Reina. Siempre es importante centrarnos en esto, porque el recre, recuerden... Recuerden, no, porque seguro que lo saben, depende de sí mismo. Ahora mismo, para mantener mínimo esa segunda posición en la tabla. Pues primero saca de esquina de este segundo tiempo. Además, es lo primero que hemos advertido, nada más empezar la segunda parte. Esto es muy largo y está todo tan igualado que puede pasar cualquier cosa. Desde una sorpresa a favor nuestra a una sorpresa negativa que quede por... Primero el uno y después el dos. Exacto. Vamos a ir poquito a poco a sacar el córner, él es Granada, el balón al corazón del área y eso va a ser... Puerta. Puerta, sí, para Juan Martín. Vamos a ver la repetición de este saque de esquina. Yo pensé que había tocado algún defensor, pero no. Pues... No sé, dice el colegiado que ha sido Fran Serrano, quien ha ejecutado. No vamos a discutirle esta jugada. No, de todas maneras, creo que ha sido el jugador de Granada el que ha tocado en última instancia. Voy a poner en situación porque es lo que sucede en esta segunda parte, que se mueven los banquillos. Y en el recreativo están Álex Lázaro, Calle Quintana, sorprendentemente, Víctor Barroso, Quiles, Caballe, Borja Díaz y Diego Jiménez. Así que, pues, hagan ustedes sus cábalas que, dependiendo de cómo se torne el partido, hará los caminos al menos. Cuidado. Pues ojo, porque la controlaba ahí, pero al final se dio la vuelta porque lo vio todo muy negro, le entrego el balón al recle. Vamos a ver, Carlos Fernández avanzando a metros, se le apoya ya a Ródenas. Ese balón que se quedó atrás la recupera el Granada. Esa pelota que termina saliendo directamente fuera. Fueron favorable al conjunto local. Y esa cámara, ahora que se recupera ese balón, la tiene Granada, la tiene Neva, jugando a la zona central, pero por ahí no puede. Ojo a Tropi, Tropi que consigue no perderla, se la entrega de nuevo a Carlos y ese balón no hay fuera de juego, dice el colegiado. Sí, en el momento en que hizo la magra parecía muy justo, parecía muy justo. Además se metió la carrera hacia dentro. También es verdad que la posición en la que está la cámara no es la mejor para ver si realmente era claro o no, pero parecía que salía de posición reglamentaria. O sea, como fuere, tampoco lo vamos a arreglar. Así que, esa jugada quedó invalidada. Mueve el balón de nuevo el conjunto Nazarí, el filial Nazarí, intentando hacer un agujero en esa defensa, pero cuando no es Andrade es Iván, cuando no es Iván es Valentín, cuando no es Valentín es Puerto y cuando no es Pina porque están ayudándose todos. Y si alguno de estos falla, aparecerá por ahí el de siempre que además hoy ha marcado un gol. Es el señor apagafuegos Tropi. El día de su cumpleaños. Qué mejor regalo, ¿eh? Hombre, el mejor regalo que marcar es quedarse con los tres puntos. O marcar y quedarse con los tres puntos. Ojo al disparo, le ha pegado en el rostro a un defensor, ese balón que sigue en juego. Martínez desvía el balón a córner, el pelotazo en la cara. Creo que ha sido Israel, ¿no? Pedían insistentemente mano los jugadores del Recreativo Granada. Iban, bueno, en la asistencia del Recreativo para ver ese pelotazo. Seguían los jugadores del Granada exigiendo posible penalti por mano del defensor del decano. No logro ver quién es. Creo que Israel Puerto. Puerto, Puerto. Aquí no vamos a ver repetido. El pelotazo ha sido contundente. A ver. Lo cogemos de espalda. Es para protegerse. Puede que el balón le den la mano. Esto es para protegerse la cara porque el pelotazo ha sido... De manera que la tenía pegada. De verdad, sí. No es que haya estirado el brazo. Es que no ha sido con afán de cortar la jugada. Se protege el rostro. Que no hay nada punible. Por lo menos a priori. Y para nosotros, obviamente. El balón terminó en saque de esquina porque lo desvió de puños Mar Martínez. Cinco minutos, casi seis, de este segundo tiempo. Israel Puerto que abandona el terreno de juego acompañado de los médicos del club. El colegiado que busca charla con todos los futbolistas de uno y otro equipo. Está Rubén buscándose un hueco. Ese balón al primer palo. El punto de penalti. Vamos a ver ese rechace. Lo tiene para disparo. Golpeó en pina y es córner de nuevo. Pues es peligro. El tercero. Porque está generando mucho peligro en estas ocasiones. También tiene el decano jugador menos que le acaba de dar el pase al colegiado. La dada del visto bueno ahí está el puerto para defender este segundo córner. Pero un poco de dudas en ese balón parado. Como los siete primeros minutos no los vimos, entendemos que después de sacar el tercero de esquina ha sido algo así. Ojo a ese centro. Fácil ahora para que lo despeje la defensa del decano. Queda de nuevo saque de lateral y de nuevo balón para el pilín Nazarí. La tiene Neva en las manos. Se le ofrece en Juancho y Rubén que es quien recibe intentaba hacer una frigolité. No lo consiguió. Por ahí está el recién incorporado de Israel Puerto. Y en el tuya y mía se lo queda el ganado. Parecía que no. Sí, parecía que... Además con la seriedad con la que se ha ido desde el puerto hacia el centro del área. Sacan corto. Y si sacan corto el balón para Juancho el balón que golpea la parte de Iago. Quinto saque de esquina en apenas diez minutos. No llegamos a los diez minutos. Siete. Y de nuevo va a ser Y si... Apretar los dientes. Y si saca el centro madre mía con las cámaras por favor ponernos una en condiciones. Otro córner. Y otro córner. Y avanceis. Recuerden la realización no es de Teleonuba. Las cámaras de Teleonuba no se han desplazado. La señal es la que nos envían desde Granada. 53 minutos. Saca el córner. La despeja la defensa del recre. Ese balón que termina saliendo de nuevo por la línea lateral. Pujo, aprieta el Granada. Y esto es lo que no nos gusta porque el marcador sigue siendo corto. Intenta colarse por ahí el capitán, Andrés. La recupera Andrade. Qué bien. Andrade se pase. Muy bien. Qué bien. Ahora ha salido el recreativo de vuelo. A ver cómo la aguanta y monta esta contra. A ver si no ve a otra banda. Prefiere jugar y mantener el esférico. Abriendo el esférico para la carrera de Rodena. Rodena saca el centro. Ese balón que se envenena. A Salata Corcan Cerbero la pone rápido en el piso jugando y avanzando metros Andrés García agarrón de apagafuegos Tropi falta táctica y a empezar de nuevo la gente amarilla. Amarilla Tropi. Sí. Bueno. Pues eh... Segundo del partido segundo del partido para el decano para Tropi por ese agarrón. 2'54. Tropi cómo lo lleva. No, no. Ha percibido única y exclusivamente Víctor Borroso. Pero que está lejos, ¿no? Ha cumplido hace poco el cupo. Así que entendemos que a los play-off o eso se reinicia en los fríos. El balón lo tiene Neva jugando atrás para Isi. Isi aún más atrás para Héctor. Héctor buscando algún compañero a Maga de nuevo el balón para esta banda donde ya está Juancho. Juancho Caracolea se viene al centro busca posición de disparo por ahí va a ser imposible. Lo encuentra por ahí vaya triangulación. Juancho, Juancho, Juancho y se tiró al suelo con todo y dice el colegiado que no hubo nada. La jugada de Juancho buena triangulación como se coló. Ha habido de todo ahí, ¿eh? Sí. Ha habido de todo. Entre Israel fuerte y Juancho también gana nada. Israel se tira le da con la cabeza, ¿eh? Para que vean cómo lo ha intentado Israel hasta ese punto y llegan malas noticias desde Talavera porque remonta el Cartagena. Talavera 1, Cartagena 2 la ha dado la vuelta. El conjunto de PS que ahora sí se acerca otra vez incluso ahora miraré no sé si es capaz de adelantar el Melilla. Sí, lo adelantaría 74 puntos 73 el Melilla 75 el decano. Tal y como está la clasificación arrancaba la coronada con 71 puntos y 3 son 74 75 tiene el recreativo de acabar el partido así y 73 tiene el Melilla así que lo adelantaría colocándose segundo en la tabla clasificatoria. 55 minutos de partido 10 este segundo tiempo el valor lo tiene Héctor Héctor jugando a la banda donde ya recibe Garrido perdón Neva con la saque de banda pero uno en el marcador desde el minuto 18 Héctor con el esférico Héctor rodeando el horizonte para la divisoria ya está por ahí ejerciendo una tímida presión el recreativo de Huelva quita fuera de juego sí no ha levantado parecía que quitaba fuera de juego momento partido tranquilo para el señor que tenemos en pantalla para el señor Iván Caparrós Hernández que hay cambio va a entrar Quiles en el terreno de juego y se va a ir Carlos primer cambio bueno pues jugadores de ataque sobre todo parece que delantero por delantero no sé si Quiles esa posición de punta pero querrá buscar también eso la capacidad de asociación que la de Carlos también es buena por lo que se ha visto en este partido y ahora hay que ver qué es lo que aporta Quiles al partido y esperemos que sean esos movimientos interesantes arriba algún balón hacia el hueco Quiles es un futbolista que protege muy bien el esférico que lo aguanta y que además suele tener visión para un pase fácil e intentar hacer una segunda jugada así que entendemos que la jugada lo que piensa Salmerón entendemos que en principio es eso el esférico tiene Andrés intentaba el disparo compañeros hay buena noticia en Talavera porque le empata otra vez al Cartagena Talavera 2 Cartagena 2 partido de 4 goles apenas no llegamos a la hora de partido 4 goles entre el Talavera y el Cartagena ambos empatan porque pues se vuelven a poner las tornas tal y como estaban 72 puntos tendría el Cartagena 64 el Badajoz el balón lo tiene Neva este ya lo saben sigue con ese mismo resultado con el que llegábamos al minuto 18 0-1 gol de Tropi al saque de esquina no lo iba a decir después de tanto tiempo ¿verdad? hacía tiempo que no marcábamos de esquina nosotros un rebate de cabeza sí y tampoco es de los más altos atacando ahora por la derecha el Granada viene con una tímida presión Yago ese centro es brutalmente fuerte termina saliendo por línea de fondo se lo toma con calma no, ha sido banda sube, mira el Granada un, dos, tres, cuatro, cinco hombres presionando en un saque de banda para intentar hacerle algo de daño cuando estamos a punto de llegar a la hora sí, para robar al recre recordemos que el Granada también se la está jugando entonces por abajo del Granada ahora mismo estaría el decimo cuarto con 42 los mismos que el Don Benito uno más que el Sanluqueño que está en ese puesto de play out de descenso muy bien y el Villanovese con 39 y ahí veían lo que hablábamos de Quiles que es capaz de proteger el esférico y de sacar un pase fácil cuando es Andrade Andrade, Andrade para Quiles Quiles es colado a la banda izquierda y ha visto la parte de juego y ven la parroquia el Viazul todos esos aficionados que se han levantado como un resorte no sé si lo ha tenido que ver demasiado claro el Linier pero parte de ese graderío obviamente el Viazul pues no no he visto tan claro aún así el balón para el filial bueno pues el Granada que está empujando al Recre a intentar defenderse la tiene Juancho Juancho Caracolea Juancho la tiene su más y su menos el balón atrás para Neva Neva Isi Isi con el esférico buscando ayuda la encuentra de nuevo en Neva y de nuevo ya tan retrasado que prácticamente estaban ya en la zona defensiva se la quita de en medio abriendo hacia el otro lado para intentar buscar algún hueco que el Recre no deja cuando no hay el encuentro Valentín incluso equivocándose consigue despejar el esférico de la pelota el Granada sin hacer prácticamente nada más llega ahí y ahí se frena intenta llegar es cierto que domina quiere tener la posesión el recreativo tiene las líneas muy juntas defiende muy bien posicionado pero ellos intentan cuanto antes llegar a la meta y con más peligro pero miren te iba a decir Juancho ha salido inspirado en este segundo tiempo pero lo mismo ha sido un espejismo llegamos a la hora de partido es el último pase siempre ¿no? eso es lo que le falla a la filial Nafari que arrancaba con 42 puntos de esta jornada en posición décimo tercera con este resultado se mete en algún problemita más porque están muy cerca de los play-out que pelotazo que nos favorece al decano ese bote le puso las cosas aún más fácil era la defensa pero ahí está Tropi buscando el pase ahora no hay fuera de juego vamos a ver si llega Rodenas a ese balón aguanta pisa hasta la línea de fondo fácil el centro para las manos del portero local veía como una especie de charco cuando contra los Rodenas esa zona de ahí no sé si es un charco como tal de agua o incluso tierra no me atrevería a decir porque es algo raro antes también pasó cuando el recre le dio por tener el esférico y acercarse a la zona de tres cuartos hubo una jugada por ahí en la que también se levantaban charcos con cada pisotón los futbolistas que están en el verde de la ciudad deportiva del Granada ojo porque busca posición de disparo toca el pie metió el pie lo justo Iago para evitar más avances de Giancarlos Giancarlos se apoya en Garrido Garrido que tampoco ve claro el centro Giancarlos de nuevo Carlos que corre este se ha sacado al centro intentaba llegar Rubén Tropi es quien termina despejando pero el balón se lo queda el conjunto el capitán del Granada abriendo de nuevo vamos a ver el centro ese balón que se lo queda Andrés Andrés en el área de nuevo afuera lo rematan para la vida y tener el esférico el problema del regla es que no está teniendo le dura muy poco igual que en la primera parte fuimos capaces de calmar un poco el partido y llevarlo a nuestro terreno ahora tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo es cierto que el Granada pues oye está más volcado obviamente necesitado de ese tanto pero el creativo tiene que saber jugar con eso y aparte de tener esa defensa bien colocada que de momento está bien posicionada estoy sufriendo mucho pero también hay que saber tener el balón y en este momento no lo está teniendo hombre nosotros sufrimos menos nosotros hablo de los tres si el regla tiene el esférico donde sea pero sí que es cierto que vemos que el Granada está avanzando vemos que el Granada está arañando metros que cada vez está más cerca de línea de fondo y eso siempre es un problema para los defensores tenemos que ir primero el uno después el dos después el tres y hasta el infinito y hasta el infinito más allá ojo a ese balón despejó Israel Puerto el balón que consigue controlarlo hasta ya tenía que bajar Rodra un buen partido pero lo duro muy poco es que volvemos ahora mismo otra vez lo tiene el Granada y otra vez intentan llegar Rubén abriendo para Giancarlo Giancarlo uno se lo piensa que al centro ya estaba Rubén para rematarlo y eso es saque de esquina y ya van unos cuantos aprieta el recreativo a base de centros laterales porque prácticamente es lo que estaba viendo con más peligro porque bueno pues está bien posicionado como digo la línea de los recreativos muy juntitas va a hacer el primer cambio le va a ir Garrido y entra el máximo volador le entra Ontiveros creo que defensa por delantero sí, Garrido estaba jugando de lateral Ontiveros se juega en esa parte de arriba para crearle más peligro todavía todavía si puede al Lecano pues quita un defensa para meter a un jugador de ataque ¡Ojo! hay que sacarlo de ahí Juancho que no consiguió llegar porque estaba muy atento Yago y el balón lo saca la defensa del decano no sin sufrimiento y parece que se ve para otro cambio por lo menos esas son las indicaciones que estaba dando el colegiado a ver si se dan cuenta efectivamente ahí está va a entrar Borja y se va a ir Yago Yago Díaz exactamente pues ahora sí Borja sale del terreno va a entrar en el terreno de juego se va Yago Díaz buen partido de Yago hoy que tenía Calturino Amarilla se ha desinflado yo creo que ha ido ha dado esas carreras sobre todo en labores ofensivas que bueno aunque está jugando de ese falso carrilero si se puede llamar ese falso lateral corriendo a la banda ha jugado muy bien en esa labores ofensivas apoyando tanto en una banda como en la otra y bueno pues yo creo que Yago Salmerón lo que tiene que ver es el aguantar un poco más en el balón en el centro del campo el tener un poco más ese balón del que echamos en falta porque prácticamente pues casi 20 minutos de partido el Granada ha metido en el área al decano y creo que es la idea ¿no? de tener a dos futbolistas que saben aguantar el esférico como Quiles y Borja Frescos para aguantar las acometidas que las está haciendo y acercándose cada vez con más peligro Juancho 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 con Israel Puerto el pie puerto el balón lo tiene y sin la frontal el disparo que golpea un defensor y ahora es cuando hay que reventarla y alejarla todo lo posible le dura muy poquito de nuevo la recupera el Granada B vamos a ver esa pared no consigue llegar en nada y sigue en la frontal el esférico atrás se queda dormido se levanta rapidísimo ahora el recre que no la huele o cual sea maniobra del recién incorporado en Tiberos está el recre ahora mismo como hacía mucho tiempo que no veía ¿eh? sí obviamente de mérito de uno y mérito del otro aquí ahora error del Granada hay que aprovecharlo pero como digo vamos ahí un poco con calma también hay que ir parando el partido ahora dejar que pasen los minutos que el equipo se ponga un poco más hacia arriba mucho mérito también como digo del Granada B no del final nazarí porque bueno pues está consiguiendo meter el recreativo ahí está consiguiendo que el recreativo no tenga el balón y que cuando lo tenga le duele muy poco la línea defensiva del Granada B está muy adelantada lo que bueno pues facilita que el recreativo pues no salga con el balón y sobre todo que ellos puedan generar esa oportunidad de peligro no olvidemos también que el filial del Granada empezó la liga estupendamente también un equipo recuerdo que estuvo arriba durante mucho tiempo y bueno luego poco a poco ha ido descendiendo posiciones pero que si llegó a estar arriba durante muchas jornadas porque realmente también tiene jugadores interesados para pelear y yo creo que al propio Granada le interesa tener a su filial en esta categoría puesto que el club ahora mismo está en segunda peleando por su vida primera y hombre siempre se puede surtir de jugadores que es una categoría más cerca claro pues ahí lo veían ese pelotazo de Mar Martínez que terminó saliendo por línea lateral Espina quien va a devolver el balón al césped va a aguantar se equivoca en la entrega Rodenas ahora Kiles que va a intentar ejercer algo de presión para evitar que progrese este ataque no vemos raya ninguna tuvimos campo infinito es el campo de Oliver y Benji de Jarraga está viendo bien con el balón jugado el Granada B avanzando metros cruzando Mar Valentín menos Mar Valentín ahí ha ido a intentar recuperar la tropi e intenta aguantar la tropi la aguanta le agarran lo tiran y amarilla amarilla para Andrés García el dorsal número 8 Andrés García por el mismo motivo por el que la vio tropi además creo que se han cambiado las turnas porque era Andrés quien lleva a Borbalón por delante cuarta cartulina amarilla del partido en este momento lo ha visto la segunda del recreativo Granada Andrés García el capitán ve la segunda por el recreativo la vieron tropi el propio tropi y el propio Borja Díaz perdón Yago Díaz que abandonó el terreno por sí por Borja Díaz sigue todo igual en Murcia entre el Murcia y el Melilla sigue el 0-0 ojo a ese pelotazo largo consigue controlar ojo porque se ha ido vaya maniobra madre mía en qué momento Giancarlo se tiró al suelo para evitar que siguiera progresando el decano porque le había destrozado la cintura y consigue arañar el primer saque de esquina del segundo tiempo un saque de esquina sacamos en el primero y terminó en el fondo de las mallas ahí lo dejo por si llega el segundo de momento levanta la mano es Yago ¿no? ¿quién va a sacar? es Yago no perdón Borja ¿quién va a sacar de esquina en este minuto 68? está encerrado a punto de comérselo vamos a ver si llega Valentín que lo va a hacer tiene tiempo también viene en dos la protege y la pierde se la queda la granada intentando montar la contra rapidísimo y ojo pitado no sé si ha pitado la falta no sé si a favor del recreo o a favor del de este creativo o nada porque la oportunidad ha sido un tanto rara tal y como lo ha decretado no sé si por manos aquí en el control sí, parece que la ha pitado no sé mano por el control de Juancho sí así que otra cosa no lo sé cabecea va a dejar la frontal vamos a ver Rodenas Rodenas que se para jugando con Quiles Quiles tiene habilidad para intentar aguantar ahí pues no es muy difícil ahí con tanta pero el balón sigue teniendo el recreo Borja intenta llegar Quiles vale botazo largo y lejos no termina de salir aguanta el recreo Pina que buen balón Pina que bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Borja Borja recorta se viene a la banda vamos a ver si llega hasta el fondo no prefiere apoyarse en Rodenas ese pie estaba puesto para que no llegara al centro de ningún sitio será saque de banda la pide Pina veterano pidiendo tiempo enfriando un poco el partido pues sigue corriendo el reloj no lo suficientemente rápido tiene ese centro la defensa del Granada el balón que le queda Pina con el pecho se la deja bien ahora de nuevo Pina saca el centro no ha llegado por muy poquito lástima no sé quién era el que intentaba hacer ese remate pedía a nuestro compañero Ale tiempo calma tranquilidad estaban los dos solos he visto ahí un poco del nerviosismo es cierto que el Granada se echa muy arriba de manera muy rápida intenta llegar cuanto antes y sacan las balas a correr a pasear para llegar cuanto antes a la meta de Mar Martínez pero ahí un poco de tranquilidad yo creo que el decano tenía ahí el de esos dos jugadores para sacar el balón además es que no estaba solo es que era un náufrago en la defensa Iván González tenía todo el tiempo del mundo pero ya no se le puede pedir tranquilidad a nadie y menos a nosotros también compañero empiezan las pulsaciones a subir vemos que nos estamos acercando al minuto 72 y empiezan las pulsaciones a ponerse nerviosos porque el marcador sigue siendo corto y hay que cerrar el partido lo antes posible Pina Pina intentaba cargar algo positivo y lo consiguió saque de banda me está gustando como está tirando a veteranía Pina no sé si habéis fijado aparte de las cualidades defensivas de Pina aparte de la llegada que tiene Pina está enfriando el partido bastante bien y lo está haciendo maravillosamente bien este recre es un equipo bastante equilibrado ahora intuimos que el balón ha salido lo intuimos la línea está bien pintada lo que iba a decir es que ha sabido sobre todo por todo el equipo pero dándole esa continuación a lo de Pina que había empezado muy bien la segunda parte del recreativo 20 minutos sobre la meta y sobre el área sobre todo de Mar Martínez y ahora pues un poco se aleja ese peligro momentáneo que tenía el de Carlos pues ahí ven al colegiado hablando con Llorente no lo de Carlos ya mueve la pelota el de Granada y está Llorente presionando es Héctor quien se apoya en su portero deja Raga pone avanzando 1 metros ahora por la derecha intentando hacer un agujero en esa defensa no lo consigue la defensa se la quita de en medio y de nuevo el balón para Isi Isi abriendo para la incorporación de Neva Neva de nuevo al centro para el propio Isi amaga el pase lo hace ahí entre líneas abriendo ahora por la derecha se adelantaba Pablo Andrade se quedó cortito ve el balón intentando colarse en el área ya pisa áreas recorta una dos veces el centro no llegó Rubén va a intentar ¿y en dónde ibas Marc? va a intentar llegar Neva que es quien devuelve el balón al corazón del área la despeja la defensa del recre la hacen cortito y hay que reventarla hay que sacarlo más lejos y el balón de nuevo para el Granada que vuelve a empujar al decano hasta su propio campo Neva Eva ahora Juancho Juancho que intenta colarse entre dos futbolistas del decano no la pierde ahí no no nos la juguemos aguantando que venga alguien a ayudar y al final córner el octavo de este segundo tiempo ellos quedan en peligro así ante la jugada anterior si le había visto mucho peligro sobre todo por jugada individual de Nacho Buil acabó en un centro que no remató nadie pero el recreativo va a intentar esto por todas las vías sacar balón parado y colocar balones al área pues vamos a ver este saque de esquina se nota cansancio y ojo porque no sé si podemos conectar con la nueva condomina porque hay noticias muy 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 favorables al decano porque se adelanta el Murcia en la nueva condomina frente al Melilla ojo porque resultado ahí lo ven ahí lo ven al Real Murcia celebrando el tanto el primero de la tarde para el conjunto pimentonero se adelanta la nueva condomina al Real Murcia con lo que el Melilla tendría un punto menos 72 el recreativo 75 a 3 puntos momentáneamente como digo las 8.95 de la tarde se adelanta el conjunto pimentonero Real Murcia al rival más directo que tenía el decano como es la Unión Deportiva Melilla con lo que todo el juego quedan apenas 10 minutos para que finalice mazazo gordo para el Melilla que ahí ven este es el gol del Real Murcia bueno pues un gol desde fuera de área le ha colado muchos jugadores por delante del guardameta norteafricano y ahí está el tanto que momentáneamente mantiene en solitario en el liderato al recreativo de Huelva Real Murcia 1 Melilla 0 cuando en el decano pues vemos un parón por calor ese parón y que bien en que momento llega este gol para el Murcia en que momento para el recreativo que estamos haciendo y esto a la afición pues también nos tranquiliza un poco tenemos 3 puntos de ventaja sobre el Melilla incluso empatando seríamos líderes pero lo que si queremos es no perder la comba aguantar este este resultado seguir con este 0-1 porque todo lo que ocurra y sobre todo que todos estos jugadores que están ustedes viendo en pantalla no se enteren de lo que está pasando en la nueva condomina centrados en los últimos 15 minutos que quedan aquí en la ciudad deportiva de la Granada centrados en no solo mantener el resultado sino intentar buscar el segundo cuanto antes que se aíslen yo diría que se aíslen que nadie pregunte oye como va el Murcia como va el Melilla como va el Cartagena nada nada como vamos nosotros y centrándonos solamente en nosotros intentar sacar los 3 puntos de aquí aunque obviamente oye el Murcia y aprieta aprieta el Murcia al Melilla que intenta hacerle agrandar ese favor tan grande que le está haciendo al decano como saben y les vuelvo a comentar el Murcia se adelanta en la nueva condomina frente al Melilla que era el rival por el que el decano peleaba para ese liderato en solitario ¿tú crees que esas 200 entradas que tiene el Recre ahí no han cantado el gol del Murcia? para los que nos están viendo no sé si está activado el Fibu en directo bueno pues han visto que hemos celebrado aquí no sabemos cómo celebrar ese tanto del Murcia pero lo dicho quedan 14 minutos en la ciudad de Portillo del Granada hay que centrarse en estos hombres en lo de verde y que se lleven los 3 puntos de la ciudad de la Alhambra y si están viendo el partido y tienen whatsapp cuando alguien cae allí por favor silencio ¿no? casi casi hemos dicho hoy hemos dicho hoy el segundo del Terremol seguimos con este Recre que se va a reanudar tras este parón en el minuto 76 veían que marcaba el Murcia en el 34 ha empezado algo antes el partido en la nueva condominación unos minutos antes y ahí vemos el cambio se va a ir Andrade tercer cambio y va a entrar oye pues es sorpresa que no va a jugar calle no va a jugar calle entra Diego Jiménez sí intentar defender creo que viene bien creo que viene bien que este Diego en esta segunda parte que nos están apretando demasiado Pablo Andrade va a ser retira por Diego Jiménez cambio a priori de Cromos ¿no? sí bueno pues vamos a ver este saque de esquina pide pausa el señor colegiado ahora sí indica que se ¿no? ah bueno ha salido por detrás ¿no? efectivamente por lo tanto ha salido por detrás va a entrar Diego que ya está ocupando la posición en la zona defensiva ese centro ojo porque el balón queda muerto no puede llegar Andrés sí evita que salga Andrés con el esférico en los pies saca el centro despeja la defensa del recre pero el balón sigue favoreciendo al Granada este recre tiene que tener el esférico este recre tiene que intentar crear alguna todavía le queda una al recre para intentar darnos la tranquilidad que necesitamos es lo que iba a decir calma tranquilidad quedan aquí 12 minutos 12 minutos y lo cañado porque con el parón este antes ha ido 3 minutos casi el descuento Víctor Morillo que era quien sacaba el centro el balón que lo tiene prácticamente como si fuera esto es un monólogo es un monólogo Víctor saca el centro de nuevo el remate se pasa por encima de la portería de Mar Martínez y esto compañeros yo no sé ustedes pero a mí me está gustando muy poquito tampoco como nada hay que enfriar el partido y tenemos que intentar como decíamos antes llevarlo a nuestro terreno a tener un poco más la pelota a generar jugadas que el balón esté en zona ofensiva cuanto más lejos de nuestra portería mucho mejor porque es la mejor defensa que podemos tener y sobre todo bueno la presión que hacemos en la primera parte pues intentar volver a ella y que el Granada no esté cómodo en el campo me falta un cacho de campo aquí no veo a nadie vamos a ver ese balón no hay fuera de juego la aguanta abriendo el balón hacia la banda derecha eso va a ser fácil para la defensa entiendo que del Granada recupera el recabro de Kropi que se pasó de fuerza y el cambio no fue Pablo Andrade fue Pina por lesión hemos visto ahí el luminoso vimos el luminoso que era Pablo Andrade pero el que se marchó fue Pina por unas molestias así que el sustituto fue Pina por Diego Jiménez bueno pues sigue Pablo está Diego seguimos con esa defensa 5 efectivamente ahí está Pablo Andrade nosotros vimos en el marcador ¿no? en el luminoso sí pues vamos a ver Andrés aguantando el esférico viene por delante ya él Víctor Víctor que intenta sacar el centro vamos vamos el balón ahora es cuando hay que aguantarlo sigue avanzando metros hasta que te entre alguien y se pase no hay fuera de juego eso era hombre si hubiera sido abierto si hubiera sido abierto a Banda quizás le hubiera dado para llegar a Aquiles pero ahí tenía toda la ventaja el portero rival pues el balón lo tiene de nuevo un auténtico monopolio el Granada B durante toda la segunda parte ha sido dueño un señor de la posesión negativo a cerrar filas muy bien marcado intentar cerrar y bueno el Granada intentarlo por lo civil por lo criminal sobre todo así y estos 10 minutos sí se nos van a hacer interminables eternos si la cosa no cambia si el juego no cambia porque el recreo no tiene el esférico no está sufriendo en demasión de pensas estamos sacando de momento bien los balones pero sí que es cierto que de vez en cuando un pallizquito sí que nos pegan el futbolista le doy Iván está con el Borja ¿no? parece no Valentín lo levanta deportivamente Rubén Sánchez Mar Martínez esperando para patear el esférico cinco minutos quedan en la condomina algo menos algo menos ya cuatro casi aquí qué puntilloso compañero es que cuanto antes acabe mucho mejor el recreativo vamos a ver ahí madre mía no pudo controlarlo ahí Quiles se quejaba o se venía quejando Diego de que a lo mejor el último en tocar había sido uno de los defensores bueno gracias una por otra tranquilidad el balón lo tiene Llorente en dos manos ahora no está Pina pero puede estar Diego Borja que habla también con los compañeros por el otro lado ahí va Diego tomándose todo el tiempo del mundo para tocar de banda vemos al entrenador rival quejarse por el tiempo pero decimos lo mismo ¿no? ahí tienen esos 200 valientes que han podido entrar en la feria deportiva Llorente Llorente el balón atrás fácil para la defensa Nazalí se la quita de en medio mete el pecho Iván González que la verdad bueno eso es falta falta y algo más y algo más no entres no entres ahí Iván bueno pues es falta lo que parece que no le va a enseñar la cartulina amarilla el empujón ha sido claro y gracias mueve el balón el Granada lo mueve ya él ya él con el esférico abriendo para Héctor Héctor para Víctor Morillo vaya jugada que ha hecho ahora otra vez de nuevo Juancho era saque de banda qué tensión últimos 10 minutos yo diría 10 minutos porque bueno añadirá algo más cambios y en la condomina están en el 42 y medio para ponerle en situación sigue venciendo el Real Murcia frente al Melilla pero qué tensión en esta fase final de todos los partidos ya saben goreo unificado en este grupo cuarto de la segunda división B y a excepción del Badajoz que es el que más o menos ha ido moviendo el marcador esta tarde el resto de los partidos siguen prácticamente igual ¿no compañero? el Taravera empató dos con el Cartagena el último ha sido venganotado el Don Benito 1-3 le vence a la balona con estos resultados el Recre se pondría tres puntos por delante del segundo clasificado que es el Melilla no el segundo sí claro el segundo clasificado que es el Melilla moviendo el esférico de nuevo el Granada en este monopolio que se está marcando en este segundo tiempo Jean Carlos Cruz a la divisoria pegadito a la banda derecha la hecha atrás para Andrés García el centro triangular no consigue ahora parece que progresaron nada más de ahí Héctor pelotazo eso debe de ser fácil y tan fácil para Martínez que se tira hace calor está más fresquito hay que aguantar ahí Mano Martínez le dice a los compañeros que arriba porque la va a destrozar no la patea fuerte y arriba cruzando la divisoria la intentaba proteger o por lo menos impactar Quiles lo queda la defensa Mazarí y ese cabezazo de Juancho va directamente fuera será balón para el decano no me asustes Alejandro estoy a dos pantallas estoy con el recreativo estoy con el Murcia obviamente me interesa más lo que hagan hay tangana tangana en el Murcia y pelea muy gorda lo que está sucediendo en la condomina pues queda un minuto en la condomina aquí nos quedan algo más de cinco al final vamos a equilibrar vamos a terminar prácticamente igual André García subiendo el esférico con Capo por delante abriendo de nuevo a la derecha ahí se va a adelantar Pablo Andrade Pablo Andrade que termina en el suelo dice el colegiado que ahí no ha habido nada pero los dos jugadores en el suelo no hay sangre no hay pierna rota seguimos jugando avanzando metros ese balón que se queda en la frontal y esa la pitó esa falta esa sí la pitó peligrosa esa falta sobre Ontiveros ahí sufriendo esa falta ahí lo vamos a ver repetido llega tarde quizá Iván sí y en vez de enganchar va a balón pero lo que toca es el pie de Ontiveros esa falta está en la frontal y piden que entre las asistencias porque el futbolista ganaba y lo ven se ha quitado hasta las espinilleras y algo pasa algo pasa el árbitro se ha ido corriendo y hay un futbolista Juancho tirado ojo a Valentín a Marilla a Marilla a Valentín sí no ha tenido que pasar no lo hemos visto y de la entrada a Quiles de la asistencia médica para el sector el que está tirado para el decretivo pero nada para el final nazaría lo vamos a ver algo ha tenido que ver a ver si bueno pues si le da Valentín a Héctor hay que ser objetivo y si le da realmente sin balón una agresión pues sería algo mayor pero lo cierto es que no lo que ha decretado ha sido falta tarjeta para Valentín y falta muy peligrosa Héctor sigue está calentando a toda la defensa del recreativo de Huelva ahora habla con Puerto también habla con Iván en la condomina están en el descuento han añadido 5 minutos se ha cumplido el primero minuto 46 faltan 4 minutos para que termine no se ha reanudado todavía ¿no? después de esa tangana está todavía todo parado va a tirar ahora la falta de 5 minutos pues muchos me parecen también ahí la tangana tampoco ha sido para tanto ojo que mete el Sanluqueño frente al Villanovense y el Marbella mete el segundo a Luca ojo movimientos en la zona alta en la zona baja vamos a ver que sucede en esta falta pero el Villanovense le mete al Sanluqueño y a Luca le cae el segundo de Marbella bueno pues ahí ven que la falta ha sido ahí ven que la falta ha sido dentro de esa media luna así que la barrera debería de estar por detrás del punto de penalti casi correcto el Sanluqueño es el Villanovense este resultado puede que leje ya casi sin opciones al Villanovense y hablamos más alto nos enteramos los tres también los tres espectadores estaba comentando aquí con Ale viendo un poco la clasificación que este resultado del Sanluqueño pues recordemos que está jugando con el Villanovense tal y como está la situación ahora mismo en la tabla de cara a la última jornada podría dejar al Villanovense con pocas opciones con los resultados que se están dando de poder permanecer tendría que ver creo que habría posibilidad de algún empate a puntos pero tendría que ver con la falta perdona panopla de Mar Martínez sigue el balón en la zona de peligro vaya mano que ha sacado Mar Martínez en una falta que se nos calienta esto que Valentín tiene una tarjeta amarilla ha pitado la falta al borde del área y esto compañeros nos vamos a ir de aquí a este ritmo a las 9 de la noche porque el fútbol no se mueve han pasado prácticamente 4 minutos desde el lanzamiento de la primera falta y ahora tenemos otra estamos comentando que el Villanovense que es el próximo rival del Recre podría llegar aquí prácticamente sin opciones sí, sí descendido matemáticamente porque tendría 38 puntos el Atlético Sanluqueño sumaría dos más se pondría con 43 y el Decreativo ganado con este resultado se pondría con 42 con lo que ya estaría a 4 el Villanoves minuto 88 vamos a ver este saque de falta peligroso lateral después de una manopla espectacular bueno, peligroso y espectacular directamente fuera vamos a entrar en el último minuto más lo que decide añadir el colegiado y vemos la falta no lo sé compañero agónico agónico va a ser este final como también lo está siendo en la condomina Martínez se toma su tiempo para arañar algo más a ver si los compañeros de la realización de Granada vamos madre mía si le sale eso con el rebote y sin verlo ahí está Borca 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 no puede bueno entiendo que ha sido falta ¿no? porque no veo la raíz del área no sé dónde está está lejos y amarilla amarilla para Fran Serrano al final se está cargando esto de tarjetas contabilizo contabilizo 6 con esta última de Fran Serrano borsal número 5 del Granada de Fran Serrano clarísima está para un Borca inspirado para un Llorente que también lanza bastante bien las faltas incluso para un Quiles y quien está ahí es Israel Puerto Llorente Iván González Iván González y Rodenas parece Rodenas este sí Rodenas el el nube dorsal número 5 ha visto la cartulina amarilla Fran Serrano tercera del recreativo ahí lo vamos a ver repetido yo creo que es clara sí madre mía se va a llevar rebaño ojo porque el Murcia el Murcia es el segundo en la nueva condomina minuto 49 no sé si podemos viajar hasta Murcia hacia la nueva condomina pero ahí lo vamos a ver la celebración el Real Murcia coloca la sentencia frente al Melilla y coloca el segundo tanto del partido y definitivo porque como ven 5 ha añadido se puso en el estadio Pimentonero y el Real Murcia pues coloca el segundo en el marcador en este final del encuentro Real Murcia 2 Melilla 0 con lo que el recreativo deberá como sea aguantar los 3 puntos y sacar los 3 puntos de Granada aunque como ven este resultado bueno pues no le da una manita al recreativo sino le da una mano demasiado grande ha terminado ojo el Talavera 2 Cartagena 2 otra muy importante así que bueno pues ahí lo ven Granada que estamos esperando lo que si podemos tener imágenes compañeros otra vez desde Granada pero muy resultado muy importante para este porque el bueno pues el Murcia se adelanta y agranda la ayuda al recreativo ven a los jugadores del Melilla tocados y para que le digas tú que no se han enterado del resultado compañero claro para que le digas tú que no se han enterado y ahí está la falta todavía sin ejecutarse no sabemos cuánto tiempo se ha añadido estamos en el 91 y medio entendemos que mínimo 4 o 5 minutos más tendremos 6 pues 6 hasta los 26 vamos a ver la falta la va a golpear el decano esa falta a las manos de el cancerbero del Granada B madre mía que bien lanzada y como y bien atajada también por parte del del cancerbero de la cantera Nazarí abriendo ahora a la derecha intentando hacer daño a la defensa del recreativo de Huelva el último en tocar dice Borja que ha sido el rival no lo entendéis el colegiado termina en el suelo eso os falta final es Murcia se acabó el partido en la nueva condomina el Real Murcia le echa una mano muy importante al legano le suma los 3 puntos o se los quita al Melilla por lo que bueno pues el recreativo se aúpa a esa primera posición con 72 puntos momentáneamente efectivamente momentáneamente y el Melilla se queda en esa segunda posición momentáneamente con 72 porque el Cartagena también ha terminado con lo que queda por terminar este que se ha prolongado hasta los 6 minutos cuando llevamos Dani 92-40 92-40 casi 93 vamos a ver la falta ese balón hay que sacarlo de ahí Dios mío de mi vida hay que sacarlo de ahí no nos hagáis sufrir más bien protegido por Llorente y eso se queja de Juancho de una posible falta y de tranquilidad pero tranquilidad está a la altura del partido con un equipo jugándose a la vida con otro intentando luchar para llegar a ser primero a la última jornada dependiendo de más de sí mismo que es lo más importante saca a Diego Quiles intenta el sombrero no le sale aparece por ahí también Borja la protege y el saque es para el recre ¿lo sabrán? ¿tú crees que lo sabrán en el banquillo? hombre yo creo que se le han cantado a los 200 aficionados de Cano esa ha sido la pista pero yo creo que debemos mantenernos al margen hasta que pite el final Quiles estaba en posición antirreglamentaria minuto 93 por hacer un recordatorio de la clasificación Alejandro ¿cómo quedaría si el recre aguanta los 10 minutos así? pues siguen terminando partidos en la balona bueno voy a decir antes que termine esta jugada intentaba el cabezazo pero se la quita de en medio ahora tiene tiempo el villanobense sigue perdiendo minuto 90 frente al Atlético Soluqueño ojo dejaría dejaría momentáneamente al villanobense ya descendido matemáticamente sin opciones ninguna haga lo que haga la semana que viene en Huelva a ver qué pasa perdona porque Tropy avanza metros Tropy deja el balón de cara vamos a ver si llega puede llegar el segundo puede llegar el segundo el decano ¡no! ¡vamos! ¡gol! 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 ¡del Recreativo de Huelva! ¡una piña en el córner! ¡vaya jugado de Tropy! ¡feliz cumpleaños Tropy! ¡feliz cumpleaños Tropy! ¡vaya partido que te has marcado machote! ¡vaya pase! no sé quién ha marcado no veo el dorsal pero sea como sea el segundo sube al marcador el segundo para el decano que acabe el partido ya Alejandro que pite ya si quiere ya el Recreativo de Huelva más que mazazo gordo para el final ya no hace tiempo a meter tercero efectivamente para el final Nazarí que lo ha intentado todo 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 en esta segunda parte para poner las cosas complicadas y para intentar buscar la igualada para el decano ha sido Quiles el que ha notado el segundo del decano que pues yo espero que en estos dos minutos no vaya a pasar absolutamente nada y que ya pues como ven los jugadores del final Nazarí pues bueno pues abatidos por este segundo tanto del decano que momentáneamente y a falta de que pite el colegiado pues va a ser líder del grupo con 75 puntos el Melilla con 72 ya ha terminado su encuentro gracias y mil gracias al Real Murcia por esa mano que le ha echado venciéndole 2-0 al conjunto norteafricano también terminó ese talavera 2 Cartagena 2 72 puntos del Cartagena que no llegaría a coger al decano la semana próxima porque tiene bueno sí sí perdón tiene el gol haberas ganado y el Badajoz que cerraría con 66 puntos así que a ver qué pasa en esta jugada Dani pero con Tiveros ya él el disparo golpea contra el muro verde que ha montado la defensa del decano abriendo ahora hacia la banda izquierda donde Víctor Morillo recibe Caracolet hace una bicicleta se tira hacia un lado golpea en la paleta de Iván González y de nuevo saque de banda el granado que va a empujar vamos a llegar al 96 que se cumple en apenas 4 segundos con ese balón vamos a ver Juancho Juancho hay que sacar ese balón de ahí golpea en el pie de Valentín y esto se va a acabar se va a acabar se va a acabar se acabó se acabó con el recre venciendo 0-2 en Granada y terminando como líderes en la penúltima jornada de liga ya lo decía Salmerón quiero acabar líder aunque sea en la última jornada pues ya lo tienes míster ya lo tienes y enhorabuena pues la receta solo empatar con solo empatar la próxima semana el recreativo de Huelva terminará líder del grupo cuarto esta temporada 2018-2019 puesto que atesora 75 puntos por los 72 del Melilla por los 72 del Cartagena y por los 66 del Badajoz que cierra ya sí este grupo de playoff de ascenso y ojo porque el villanovense creo que todavía no ha terminado el partido lo confirmo en apenas unos segundos diría que no ha terminado el partido en Villanova de la Serena pero el villanovense va perdiendo frente al Atlético Sanluqueño lo que dejaría matemáticamente sentenciada los puestos de descenso cerrando precisamente con el villanovense con lo que el cuadro extremeño llegaría a Huelva sin ningún tipo de aspiración para poder salvar la categoría por lo que prácticamente Dani Antoine esta jornada ha sido decisiva ha cuadrado los cuatro equipos de la zona alta de la tabla y ha cuadrado los cuatro equipos que defienden matemáticamente al tercera división a la espera eso sí de ese puesto de playoff y alguno que otro por la Copa del Rey pero por arriba por abajo todo está decidido un partido aburrido este pero que al final ha dado con la victoria del recreativo de Huelva colocándolo por fin algo que ya vamos ansiando ese liderato Alejandro así que nada compañeros muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a todos los telespectadores a los que les pedimos disculpas por ese inicio de partido por los ya saben problemas técnicos ajenos a esta casatero nueva y les emplazamos a que disfruten de la semana a que mañana vayan al trabajo con una sonrisa como todos esos valientes que están en Granada y han visto disfrutar a este recreativo que ha alcanzado el liderato en esta penúltima jornada liguera quedan 90 minutos por delante 90 minutos para disfrutar del liderato del decano al que tan solo le vale el empate lo dicho les espero la semana que viene el domingo a reventar el nuevo colombino en esa última jornada liguera y de cara al playoff de ascenso que lo tiene tocando con la palma de la mano gracias 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 ¡Gracias!